y hoy vamos a hacer bueno como ya me presentaron mi nombre es Antonio Rudas actualmente trabajo en USAID hoy vamos a hacer un recorrido por nuestro territorio caribe hablando un poco sobre la ocupación histórica de nuestro territorio y la demanda y presión que existe sobre el recurso hídrico en nuestra región vamos a comenzar hablando un poco sobre las regiones bueno el plan de gestión ambiental de Corpo Cesar formuló un documento que se llama Corpo Cesar formuló un documento que se llama el plan de gestión ambiental regional del Cesar es el documento que es como la hoja de ruta para el desarrollo sostenible del departamento que es una norma de mayor jerarquía para la construcción de planes de ordenamiento territoriales y planes de desarrollo en esta definió unas ecoregiones una ecoregión es una es un territorio cuyo origen y formación fue similar y diferente a las otras ecoregiones y es así como algunas zonas son contiene tienen dentro de su composición elementos que son muy característicos de esta en ese sentido el pegar habla de cuatro ecoregiones en realidad son cinco ahorita les explico por qué pero la ecoregión Sierra Nevada de Santa Marta ecoregión Valle del Río Cesar ecoregión Serranía del Perijá ecoregión Valle del Río Magdalena hay una quinta ecoregión que es ecoregión Ciénaga de Zapatosa ahí está incluida dentro de la ecoregión Valle del Río Cesar porque hace parte de la cuenca pero resulta que es una ecoregión distinta porque está más asociada a la depresión momposina con Magdalena y Bolívar principalmente con Magdalena y a todo un sistema de humedales de zonas bajas en la zona más baja del país muy similar allá a la desembocadura del río Magdalena bueno cada una de estas ecoregiones tiene relación con otros territorios de nuestro país o sea que la ecoregión no es exclusiva del departamento del Cesar sino tiene una estrecha relación con otras regiones del país y es así como la Serranía del Perijá bueno, es una extensión de la cordillera oriental viene desde, bueno, recorre casi todo el país desde el Nudo de Paramillo hasta la Alta Guajira también es vecina con Norte de Santander y sirve de límite con nuestra Armada República de Venezuela el filo más alto de la Serranía del Perijá es el límite con Venezuela tenemos el Valle del Río Cesar que es una ecoregión que compartimos con la Guajira pues el río Cesar nace en la Guajira pero nace en la Sierra Nevada de Santa Marta está la ecoregión Sierra Nevada de Santa Marta que la compartimos con los departamentos de la Guajira y del Magdalena tenemos la Sierra Nevada de Zapatosa como ya les decía, es otra ecoregión que está muy emparentada con la depresión momposina, con Bolívar y Magdalena y está el Valle del Río Magdalena que en el Cesar es muy particular pero es una cuenca que tiene una extensión que recorre la mayor parte del país es el río más importante del territorio nacional aquí hay una segunda imagen en donde se muestra en color verde encerrada las reservas forestales de la Ley Segunda de 1959 que bueno, han estado en conflicto con una cantidad de desarrollo porque dentro de esa reserva forestal se encuentran algunos cascos urbanos de corregimiento hay toda una infraestructura de servicios públicos hay infraestructura vial, hay cultivos hay toda una cantidad de usos pero, y tiene unas connotaciones muy particulares de conservación o de restricción de uso de ese territorio aquí en esta imagen es muy importante que reconozcan o que entiendan que los ríos más importantes que hay en el departamento del Cesar nacen en esta zona de reserva tanto en la Serranía del Perija como en la Sierra Nevada de Santa Marta así que la conservación de esas reservas forestales es muy importante para regulación hídrica para todo el tema de cambio climático y sobre todo para un tema de conservación de la biodiversidad que es uno de los tres grandes problemas ambientales que hemos reconocido en la costa Caribe Bueno, muy bien Ahora, debido a todos los conflictos que hubo con la Serranía del Perija el Ministerio de Ambiente definió o decidió hacer la reglamentación no de la Serranía del Perija sino de las zonas forestales de la Ley Segunda y definió unos usos permitidos dentro de unas zonas que definió en cada una de las reservas forestales aquí tenemos en nuestro departamento hay áreas de tres zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta de la Serranía del Perija y de la zonificación del Magdalena de manera general de lo que habla esto bueno, lo dividió en tres zonas pero de manera general de lo que habla esta zona este manejo que se definió es que la zona C que es la zona que dentro del mapa en la parte de reserva se ve del color gris permite un uso y una explotación del recurso y es asociado a proyectos silvopastoriles y agroforestales o sea, que se permiten los sistemas productivos intensivos pero con la presencia de árboles mezclado con árboles en la zona B ya la restricción es un poco mayor se permiten algunos usos está contemplado algunos usos pero muy acorde con lo que originalmente se definió en la ley segunda que es extraer todos los recursos posibles sin explotar el recurso maderable por ejemplo entonces productos como taninos, resinas polen, miel cortezas mantillo materia orgánica ese tipo de productos pueden ser explotados pero y adicionalmente algunos productos algunos sistemas productivos pueden implementarse ahí como la producción de abejas de miel todo el tema este mercados verdes ahora la zona A que se identifica de color verde en los mapas se definió un uso exclusivo para el mantenimiento de los procesos ecológicos principalmente los servicios ecosistémicos entonces los servicios ecosistémicos relacionados con la conservación del agua la regulación del recurso hídrico el control del cambio climático y la protección del suelo del agua del aire pero sobre todo de la biodiversidad porque ahorita como les voy a comentar en este departamento tenemos una alta biodiversidad bueno ahora hablemos de las ecoregiones primero la Sierra Nevada de Santa Marta como les comentaba la compartíamos entre Cesar Guajira y Magdalena en el Cesar tenemos cuatro municipios asociados a esta ecoregión tenemos una ecoregión que es la Sierra Nevada de Santa Marta donde en el departamento del Cesar tenemos cuatro municipios en el departamento de la Guajira ocho municipios asociados a esta ecoregión y en el departamento del Magdalena siete municipios aquí tenemos una zona de reserva forestal de la ley segunda de 1959 es de la que les estaba hablando ahorita que tiene esta reserva forestal es de la que estaba comentando ahorita que tiene la definición de unos usos en el sector A, B y C bueno en la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un polígono que miren como está que uno de sus vértices llega a la ciudad de Valledupar y así la mitad del parque de la leyenda vallenata está dentro de la reserva forestal el club campestre el club Valledupar el seminario mayor el seminario mayor el seminario mayor el seminario mayor el seminario hurtado está dentro de la zona de reserva forestal el batallón de ingeniero ahora existe un procedimiento que se llama sustracción de zona de reserva para poder hacer algunas actividades dentro de de la zona de reserva y eso es lo que es legalmente quitarle la connotación de conservación y cambiar sus usos como se hizo en el batallón de ingeniero como lo hizo el seminario mayor que hicieron la sustracción de la zona de reserva como lo hizo un colegio está en trámite bueno también dentro de de la ecoregión Sierra Nevada de Santa Marta existe un parque nacional muy importante que es el parque nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta en la ecoregión pero más hacia la bahía está el santuario de los flamencos allá en Rihuacha muy cerca de Rihuacha del santuario de fauna y flora de los flamencos y en Santa Marta está el parque Tairona que también hace parte de la ecoregión tenemos cuatro resguardos indígenas muy grandes importantes dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta en el macizo montañoso que son los arhuacos los cogis los huigua o arzarios y los cancuamos en este territorio en la parte de la guajira la parte más baja vía Albania están unos resguardos indígenas guayú y por acá por el lado de Copay en el corregimiento de Chimila no tienen resguardo pero están hay un par de predios en donde habitan los Chimila que son pues como los habitantes ancestrales del valle del río Cesar bueno la Sierra Nevada de Santa Marta está cerrada en un vértice llamado línea negra reconocido por el Estado colombiano que es un territorio de un vértice que une los puntos sagrados los puntos de los sitios sagrados donde los indígenas bueno con un reconocimiento muy importante para los indígenas en estos sitios y pues es la aspiración del reconocimiento de ese territorio no del reconocimiento sino de la de recuperar la aspiración de la recuperación de ese territorio con el tiempo volver a tenerlo actualmente el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta está sufriendo un proceso de ampliación yo creo que de los más importantes que hay en el país en este momento va a tener una incidencia bastante alta en el departamento del Cesar sobre todo para la vía de Mariangola de allá del sur de Valledupar va a tener una ampliación en el parque listo también es una reserva de la biósfera declarada por la UNESCO entonces tiene toda la connotación de conservación la Sierra Nevada de Santa Marta tiene unas grandes riquezas de orden por ejemplo mineral debido a su origen parental la Sierra Nevada de Santa Marta es de origen magmático a pesar de que no fue un volcán que hizo erupción el magma la levantó y la hizo la montaña más alta a la orilla del mar incluso con los picos más altos en Colombia y tiene una riqueza mineral que bueno es consecuencia de su mismo origen magmático también tiene una riqueza étnica con todos los resguardos indígenas y tiene una riqueza genética biológica muy importante es un centro en el mismo hay muchas especies que habitaron originalmente ahí no las hay en ningún otro lugar del mundo y eso la hace muy particular aunque es un territorio que todavía le hace falta a nivel biológico mayor estudio principalmente en el tema de endemismo muchos más estudios pero es un centro de endemismo y eso la hace objeto de conservación la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos la Serranía del Perijá que como les decía es una extensión de la cordillera oriental tiene un origen distinto a la Sierra Nevada de Santa Marta la Sierra Nevada de Santa Marta es de origen magmático la Serranía del Perijá es de plegamiento de placas su levantamiento fue lento fue más reciente también se dio un proceso importante de especiación porque las mismas especies en un solo lugar cuando comenzó a levantarse la Serranía del Perijá estas especies que estaban ahí comenzaron a sufrir cambios que inicialmente era para adaptarse a las nuevas condiciones posteriormente se convirtió en información genética que las hizo únicas convirtiendo la Serranía del Perijá en un centro de endemismo cosa que no vamos a poder saber incluso en muchas especies que ya no alcanzamos a conocer porque las distintas bonanzas que ha tenido la Serranía del Perijá ha generado una cantidad de impactos ambientales que ha hecho desaparecer mucha biodiversidad la bonanza marimbera la bonanza cocalera la bonanza mapolera el contrabando de la gasolina el contrabando de diferentes productos en la presencia de grupos armados y otros problemas ambientales como la quema la tala los cultivos han hecho que perdamos mucho de la biodiversidad que ahora va a ser bastante complejo conocerla siquiera y reproducirla pues mucho más sin embargo existen reportes en este momento en el norte del Cesar existen reportes de casi 40 especies endémicas incluyendo el frailejón yo por ahí tengo una fotografía al final de ese frailejón endémico tenemos también el yarumo endémico tenemos el encenillo el pino romerón varias especies que son endémicas en la serranía del Perijá aquí también además de la riqueza biológica hay riquezas minerales asociados a a sedimentación como lo son la caliza la varita en algunos casos varita pues tenemos también la riqueza étnica pues ahí hay siete resguardos en la serranía del Perijá del pueblo que están ubicados en cuatro municipios del departamento del Cesar entonces la serranía del Perijá también tiene una importancia tiene al igual que la sierra nevada de Santa Mara tiene unas áreas de páramo aquí se ve en esta imagen de color rojo los páramos del Perijá el 80% de los páramos están dentro del parque regional serranía del Perijá que fue declarado por Corpo Cesar hace un par de años la misma cordillera de serranía del Perijá en el lado de Venezuela es un parque nacional de este lado es parque regional solamente el páramos allá toda la montaña es parque nacional Sierra de Perijá y en el lado del norte de Santander tenemos el parque nacional natural Catatumbo Barí es un parque nacional en el norte de Santander también bueno otra ecoregión es la ecoregión complejo cenagoso de Zapatosa quiero que sepan que el complejo cenagoso de Zapatosa el año pasado fue declarado un distrito de manejo integrado de conservación eso es un área protegida o sea ya fue declarada también es un RANSAR RANSAR es una connotación de conservación a nivel internacional de espejos de agua que reciben especies migratorias de aves lo otro es esto ya la declaratoria de un distrito de manejo integrado ya la la protege de proyectos de hidrocarburos de minería de bueno algunas actividades sin embargo los principales problemas de la siena en el zapato están asociados a la eutroficación por el vestimiento de aguas residuales por alta sedimentación por la contaminación que tiene la ecoregión en total tiene 170.000 hectáreas pero el espejo de agua tiene en la época de invierno 70.000 y en la época de estiaje cuando las precipitaciones bajan o cuando el río Magdalena baja su caudal llega a menos de la mitad de esa área o sea menos de 35.000 hectáreas de todas maneras es el espejo de agua dulce más grande que hay en el país es muy importante muy muy importante sirve de regulador de inundaciones si no existiese la siena de zapatosa seguramente tampoco existiese Barranquilla ni la isla de Salamanca estarían llenas de agua porque aquí cuando el río Magdalena trae excesos de agua llena todo el complejo cenagoso toda la depresión momposina y la que más recibe agua es el complejo cenagoso de zapatosa viene desde el paso hasta hasta chimichagua pero el espejo principal tiene cuatro municipios en el departamento del cesar y uno en Magdalena ahora está la otra ecoregión que es la ecoregión valle del río cesar miren la imagen lo que se ve de color verde es el valle del río cesar ahí se ve la diferencia que hay entre la ecoregión valle del río cesar y complejo cenagoso de zapatosa tiene un color distinto un poco verde más oscuro aquí donde está el complejo cenagoso de zapatosa al igual que el resto de la depresión momposina y la desembocadura del río Magdalena en bocas de ceniza porque son los sitios más bajos que hay en el país sin embargo el valle del río cesar es muy grande es muy productivo es el área plana es donde desembocan casi todos los ríos llegan a esa corriente a la del río cesar y pues es la fuente más importante del departamento del cesar lo otro hay un dato que me dieron en un evento que estuve hace poco que es solo hay dos ríos que circulan de norte a sur uno es el río cesar y otro es otro que está allá en el en el pacífico colombiano sin embargo el del pacífico no lleva todo su curso como el caso del río cesar norte a sur que más cabe once veces el valle del cauca dentro del valle del río cesar o sea que podríamos tener muchas potencialidades en sistemas productivos en el área más productiva del departamento del cesar junto con el valle del río magdalena tiene unas limitaciones muy grandes como lo son la desertificación la deforestación todo lo que se estuvo haciendo durante la década del 60 del 70 del 80 ha afectado mucho el área productiva que tenemos un área muy seria de desertificación debido a pues principalmente a nuestras condiciones climáticas la deforestación que ha tenido pero principalmente a un serio problema de salinidad que tienen los suelos de gran parte del valle del río cesar y eso limita su producción tenemos la ecoregión río magdalena es una ecoregión muy importante pues al igual que como va el río magdalena en todo su curso en la parte baja va generando humedales cada vez que tiene altas precipitaciones llena los vasos de humedales que tiene a su alrededor generando toda una dinámica hidrológica muy importante y sumado a esto una dinámica económica en todo su curso asociado al recurso íptico a la pesca aquí hay ecosistemas muy importantes la ciénaga de Zahaya la misma ciénaga de Zapatosa todo el complejo de humedales de todo el recorrido la ciénaga el Pastal la ciénaga que está aquí en Gamarra tiene todo un sistema que genera una economía importante este río pues la ambición del estado es que se convierta en una de las del tránsito fluvial una de las arterias de tránsito fluvial del país que permita sacar carga y aumentar la competitividad junto con las carreteras 4G la navegabilidad del río y las líneas férreas aumentar la competitividad de nuestro país en eso tenemos un rezago de varios años con relación a nuestros vecinos y mucho más con los países desarrollados bueno también tenemos en nuestro departamento todo un sistema de áreas protegidas el sistema nacional de áreas protegidas incluye un parque nacional que es el parque nacional Sierra Nevada de Santa Marta dos parques regionales que es el parque Serranía del Perijá que está en la en la en la Serranía del Perijá ubicado en Manaure La Paz y Agustín Codazzi cubre el 80% de los páramos de nuestro departamento tenemos el parque natural regional Los Besotes que incluye el ecoparque de Los Besotes incluye la reserva natural de la sociedad civil para ver e incluye unos predios que tiene Corpo Cesar ese está en trámite de ampliación y de actualización de su plan de manejo además tenemos dos reservas protectoras una reserva protectora de Caño Alonso que está ubicada por allá en La Gloria en límite con Pelaya y tenemos la reserva por estar protector a los seis botes que está en en Valledupar por allá por el lado de Valencia de Jesús bueno y tenemos las reservas de la sociedad civil tenemos la reserva Las Nubes está una que se llama Nueva Delhi está en Becerril está la reserva de la sociedad civil la nacional está también en Becerril en límite con Codasi está la reserva de la sociedad civil Lucero que está en el COPEI que es de un ex funcionario de Corpo Cesar doctor Vides está la reserva natural de la sociedad civil para ver que está al lado de la reserva del ecoparque Los Besotes está la reserva de la sociedad civil la helenita allá en Pueblo Bello y está la reserva de la sociedad civil Los Tananeos adicionalmente está en trámite ahí varias en trámite en este momento en el departamento del Cesar bueno hay varias en ese proceso bueno en la construcción del plan de gestión ambiental del Cesar se identificaron se recogieron en cuatro talleres subregionales las problemáticas existen en el departamento y se encerraron en tres problemáticas básicamente una es la oferta hídrica tanto en calidad como en cantidad para los diferentes usos para consumo humano y para sistemas productivos una segunda es la pérdida de biodiversidad hablando de flora a nivel de cobertura y de fauna y el tercer problema identificado es el cambio climático la generación la generación de gases de efecto invernadero y el cambio climático que también ha generado una una importante problemática en nuestro departamento entonces en cada una tiene algunas causas identificadas que son pues las que hay que combatir a través de todos los planes a través de los POT de los planes de desarrollo de los planes de acción de la corporación del plan de desarrollo departamental que son la deforestación la desprotección de los nacederos de las rondas hídricas la desprotección de los humedales la falta de regulación del recurso hídrico la insuficiencia de horas de captación y regulación del recurso hídrico la expansión de la frontera agrícola la expansión de la frontera minera pequeña mediana y gran minería la expansión la desarticulación interinstitucional la variabilidad climática la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales porque eso ha hecho que algunas corrientes estén contaminadas o no aptas para el consumo o para algunas actividades bueno la inexistencia de programas o de aplicación de programas de uso eficiente del agua simplemente son documentos que han quedado y eso ha generado toda una cantidad de efectos de lo que hemos venido hablando y de los que vamos a hablar bueno ahora hablemos un poco de algunas de las causas de ese problema de déficit hídrico bueno uno de los principales pues las condiciones climáticas nuestras nosotros quiero comentarles que del centro al norte del Cesar el clima depende principalmente de lo que sucede con los vientos alicios y de lo que sucede con la temperatura del océano pacífico principalmente hay algunos fenómenos microclimáticos que se dan por las corrientes del río Magdalena que generan una cantidad de precipitaciones en unos sectores de las aguas ibiricos de Astrea y el norte de Chiriguaná y el centro y sur del departamento del Cesar que depende mucho de lo que sucede con el río Magdalena más que con los vientos alicios y de la evapotranspiración que se está dando en la ciénaga de Zapatosa o sea en el sur del Cesar hay altas precipitaciones por la existencia misma de la ciénaga de Zapatosa en gran medida porque los vapores que genera la ciénaga de Zapatosa terminan generando precipitaciones altas en Pelaya La Gloria en San Martín en San Alberto bueno se hizo el análisis del índice de aridez en donde se tuvo en cuenta las precipitaciones y la evapotranspiración potencial o sea la precipitación una relación entre la precipitación y la temperatura definiendo la zona más árida por acá hay dos sitios muy críticos que por ejemplo la confluencia del municipio de Bayupar Moscón y El Paso Sandía Agustín Codazzi por allá por el cruce del paso de la zona más árida que hay en el departamento del Cesar y otro de los puntos más áridos del departamento del Cesar es por allá en la orilla del río Cesar entre Huacochi y Huacochito entonces son áreas que hay que trabajar en cuanto a coberturas vegetales y a procesos de adaptación al cambio climático hay otras zonas críticas en cuanto a aridez lo que es Aguachique y Río de Oro pero hay unos puntos críticos como es allá en un sector que llaman Aguas Claras allá hay un sector bien importante con un índice de aridez bastante alto bueno como hablaba del clima de la región que depende mucho de los vientos alicios y de la temperatura del océano pacífico estoy en una gráfica de la ANOA donde muestra la temperatura del océano pacífico tomada desde 1950 hasta el día de hoy y aquí se puede ver cómo en la gráfica lo que está por encima de la línea roja los picos amarillos son fenómenos del niño lo que está por debajo de la línea azul o sea los picos azules son fenómenos de la niña y eso tiene una correlación directa la temperatura del océano pacífico con los efectos climáticos niño-niña y vemos cómo cada década están aumentando los eventos de niño y niña en nuestro departamento por ejemplo en la gráfica se puede ver que en el año a mediados de 2010 hasta el 2012 hubo un efecto bien importante de altas precipitaciones o fenómenos de la niña pero en 1998 también hubo un fenómeno del niño bastante fuerte a pesar de que fue corto en tiempo su fuerza fue bastante alta lo mismo que en 1982 también hubo un fenómeno del niño fuerte pero en 1958 hubo un fenómeno del niño bastante extenso debe haber información en las hemerotecas de las bibliotecas de esa época de eventos de sequía y muchos eventos de incendios forestales el fenómeno de la niña de 2012 mira esto son imágenes de prensa de la época en donde mostraban los pueblos ribereños completamente inundados el Cesar no estuvo no estuvo aparte de eso también sufrimos problemas de inundación esta primera imagen se ve la entrada a la a la gloria completamente inundados aquí unos deslaves y unos rescates que hubo por allá en Curumaní o sea y tuvimos afectaciones en 60 reportes de afectaciones en 70.000 hectáreas de cultivos perdidas y muchos daños en vivienda también otro de los efectos que se ha dado por el tema del clima son los eventos de incendios forestales aquí como lo muestra el mapa de incendios forestales es una información libre que se encuentra en la corporación autónoma regional de Cesar se puede evidenciar que los sitios más críticos son el valle del río Cesar hasta el centro sur del departamento del Cesar o sea alrededor de la ciénaga de Zapatosa todo el valle del río Cesar incluyendo Bosconia Copey Valledupar la parte baja de la Manaure la pasan Diego Codazzi Becerril hasta las aguas de Ibirico y se extiende a Pailitas por acá el paso también muestra bastante efectos de incendios forestales aquí en esta tabla se pueden ver pues los reportes del año 2018 2019 en cuanto al número de incendios forestales reportados y el área cubierta lo que siempre se ha visto es que tradicionalmente Aguachica ha mostrado siempre un comportamiento de incendios forestales Aguachica está aquí todos los años reporta gran cantidad de incendios forestales o sea que el mapa coincide con lo que muestran los números en el año 2018 reportaron 30 incendios forestales con una afectación de más de mil hectáreas y en el año 2019 35 incendios pero la mitad del área aquí podemos ver como municipios como El Paso mostró 24 incendios forestales y más de mil hectáreas afectadas el COPEI tuvo tan solo 5 incendios forestales reportados pero casi 900 hectáreas o sea tuvo una incidencia bastante alta pero definitivamente el municipio que ha estado ganando en los últimos años el número de incendios forestales es las aguas de Virico miren estos incendios forestales son casi todos ocasionados por la mano del hombre la gran mayoría más del 90% tenemos la costumbre de talar y quemar para preparar los terrenos para cultivar es una tradición que tienen aquí en el departamento del Cesar y se ha bueno ha pasado de generación en generación durante muchos años un caso muy particular es aquí Río de Oro que tan solo dos incendios forestales se comieron más de mil hectáreas eso pues nos muestra que hay una incidencia o sea que fueron incendios que no fueron atendidos o sea que se apagaron solos este consumió todo lo que pudo en el año 2019 crítico Agustín Codazzi presentó 32 incendios forestales pero 6.500 hectáreas afectadas por los incendios forestales este año en el 2020 en el municipio de La Paz en la parte alta se quemaron los frailejones el parque regional Terranía del Perija presentó muchos incendios forestales en las aguas de Virico se hizo se creó un grupo de brigadistas forestales y ellos comenzaron de manera o sea en tiempo real más la red de calidad de aire hacer los reportes en tiempo real de la incidencia de los incendios forestales y pudieron ser atendidos inmediatamente por los bomberos lo que la incidencia disminuyó muchísimo pasamos de más de 4.000 hectáreas a 200 pero la idea es que se pueda corregir eso y estar en cero incendios forestales pero bueno en el municipio de Valle de Upar en el año 2019 se consumieron más de 3.000 hectáreas también fue una incidencia bastante fuerte aquí pues algunas fotos que apilan madera para hacer carbón otros que talan el bosque para quemarlo y aquí las dos fotografías que se ven en la parte baja son unos bosques de Algarrobillo que están entre La Paz y San Diego que han muerto por la incidencia sucesiva de incendios forestales en esos territorios todos los años se quema bueno otro de los problemas que se presentan en el departamento del Cesar son la erosión casi todo el departamento tiene problemas de erosión como lo pueden ver todo el departamento o sea aquí en el centro del Cesar no hay erosión es dentro del complejo cenagoso de Zapatosa pero casi todo el territorio presenta erosión el pico nevado de la Sierra Nevada no tiene erosión y unos puntos muy pequeños casi todo el departamento tiene erosión siendo teniendo mayor incidencia en los municipios de Bosconia y el Copey y Valladupar aquí en la parte de Becerril San Diego Codasi y La Paz en la parte baja aquí en la zona más árida del departamento del Cesar y en el norte de Valladupar en la otra zona árida aquí se presentan unos puntos aislados por ejemplo en el resguardo de los indígenas yupa aquí en Becerril también hay una erosión bueno eso se presenta principalmente por las prácticas que hay esto es una montaña que hay antes de llegar la fotografía superior izquierda muestra cómo se parece una mesa de ajedrez en donde han talado el bosque han quemado y lo han transformado bueno hoy está hecho potrero pero ellos lo que hacen es que talan queman y siembran maíz y luego queda como potrero nace el pasto aquí hay en unas zonas de Curumaní son suelos de sabanas de peralejos y aquí entre las aguas y Becerril hay la unión de dos de dos formaciones geológicas tienen un proceso de erosión natural que debería estar cubierto de vegetación para disminuir su incidencia bueno ahora voy a mostrarles una imagen esta es una imagen de satélite del departamento del Cesar bueno esta es del 2015 en donde muestra la incidencia de coberturas en que estado está aquí se ve claramente el estado de las coberturas del departamento del Cesar se puede ver como hay gran parte del suelo descubierto esto es una imagen del mes de enero entonces en el mes de enero como casi todo el territorio está cubierto con pasturas naturales que en el mes de enero desaparece queda en latencia casi que en latencia completamente y los suelos parecieran estar completamente descubiertos entonces aquí se ve en esta imagen todo esto que está descubierto es pasturas naturales o sea el departamento del Cesar está convertido casi todo en un potrero con ganadería extensiva casi todo el departamento aquí hay unos punticos gris que son los proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar y los punticos negros todos los puntos negros son reservorios de agua aquí se ve el embalse del río Ranchería en la parte norte de la imagen pero también se ve la 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 se ve la parchita se ve el embalse del pajuil de Grumum se ven unos pequeños embalse acá de de carbones de la agua lo que se ve en color verde son verdes brillantes son cultivos de palma y lo que se ve en color verde opaco son cubiertas vegetales permanentes o sea puede ser de bosque secundario o de bosque o de bosque natural bueno aquí se nota muy claramente en la serranía del Perijá el efecto sombra que son las lluvias topográficas todos los vientos alicios que vienen del nordeste traen las lluvias del mar Caribe del océano atlántico y del lago de Maracaibo esas nubes quedan capturadas en la serranía del Perijá y se forman unas lluvias topográficas eso ha hecho que del lado de Venezuela se hagan grandes bosques exuberantes bosque húmedo tropical y del lado del Cesar que es una zona más árida más seca con precipitaciones por debajo de mil milímetros del lado de Venezuela llueve más de tres mil quinientos milímetros o sea la diferencia es bastante grande evidencia de la evidencia de que tenemos el departamento convertido en un potrero pues es la población bovina miren este es el comportamiento de la población bovina en el departamento del Cesar hoy podemos tener un millón cuatrocientos un millón cuatrocientos mil cuatrocientos y cincuenta mil cabezas de ganado pero en esa década del ochenta al noventa nuestro ato ganadero alcanzó la cifra de dos millones doscientas cabezas de ganado hoy tenemos un millón cuatrocientas pero en esa época tenemos dos millones doscientas algo sucedió en esa década que la ganadería aumentó tanto bueno primero se convirtieron todo en potreros y eso tuvo sus efectos aquí les traigo una gráfica hoy no voy a hablar de cambio climático ni de gases de efecto invernadero solo les traigo esta gráfica para que vean el efecto del sector agropecuario de toda la gráfica de la producción o de la emisión de gases de efecto invernadero en el departamento del Cesar de acuerdo a una ecuación hicieron el cálculo de las kilotoneladas de CO2 se vio se notó o dio como resultado que el sector agropecuario aporta el 60% de los gases de efecto invernadero en segundo lugar minas y energía en tercer lugar el transporte lo que yo creía originalmente que tenía el primer lugar era el transporte la emisión de gases por los vehículos los motores la combustión en realidad es el tercer lugar y resulta que este millón cuatrocientos que a veces de ganado están produciendo gas metano de manera permanente con la excreta de sus heces en todo el departamento porque todo el departamento está hecho un patrón de ganadería extensiva bueno no podemos criticar la producción ganadera porque aquí todos comemos carne tomamos leche ahí lo que toca es cambiar el sistema productivo tratar de mantener mayor cobertura vegetal en los suelos y no dejar los descubiertos tratar de aprovechar las heces y producir abonos bueno tratar de aprovechar todo resulta que en esta gráfica se ve cómo fue el comportamiento del cultivo del algodón en el departamento del CESAR a lo largo de la historia todas estas cifras son del ministerio de agricultura que me entregaron oficialmente en la secretaría departamental de agricultura del ministerio miren nosotros alcanzamos a tener 125 mil hectáreas de algodón pero resulta que en la década antecito del 80 se cayó a 50 mil y en el 90 terminó de caerse o sea el negocio se acabó por acá en la década del 90 coincide con la década del 80 y el 90 de la ganadería o sea que muy seguramente se dio la transición de algodón a ganadería y lo otro es por qué cayó tanto el algodón resulta que aquí en esta época al comienzo de los 90 fue la presidencia de César Gaviria fue cuando decidió la apertura económica y se permitió el ingreso del algodón de Estados Unidos y eso quebró el negocio del algodón en la costa caribe porque en toda la costa caribe se va a algodón mira que ya el algodón se acabó completamente en el departamento del César además hay una limitación de suelo de las prácticas del cultivo son muy agresivas con el suelo y fueron pues gran parte de la causa de lo que sucedió o sea no el algodón sino las prácticas del cultivo del algodón entonces no estábamos preparando los suelos porque resulta que el algodón para poder sembrar lo talaban todo o sea son cultivos completamente limpios no permitían que crecieran ninguna planta dentro del cultivo y como eran cultivos tan grandes los árboles que habían alrededor tocaban talarlos para que la avioneta pudiese bajar y fumigar o sea la tala fue bastante agresiva en el territorio bueno y uno de los cultivos que ha aumentado es la palma de aceite puede estar en el orden de los 100.000 aquí hay en el ministerio de agricultura palmas que cosechan o sea hay 80.000 hectáreas de palmas que producen podemos considerar que pueden haber alrededor de 100.000 hectáreas con todos los proyectos de cultivos nuevos que todavía no están produciendo o 90.000 hectáreas sí puede haber pero es uno de los cultivos promisorios o bueno no sé si promisorios no que ha tenido mayor auge en los últimos años aquí en el departamento del Cesar bueno otra de las problemáticas como les comentaba era la pérdida de biodiversidad de tanto flora como fauna pérdida de biodiversidad entonces hay algunas algunas causas muy asociadas con el tema de la limitación del recurso hídrico en la ampliación de la frontera productiva la caza la tala la quema la producción los sistemas los incendios forestales bueno también hay una débil institucionalidad de autoridad falta de programas que incentiven y eso tiene una cantidad de efectos de los que podemos hablar esta es una imagen de satélite del año de 1975 que nos muestra cómo estaba el departamento en cuanto a coberturas vegetales lo que yo les decía de la imagen de lanza del 2015 que les mostraba esa interpretación que les estuve explicando de cuándo es agua cuándo es minería cuándo es pasturas naturales se aplicó con un software en un sistema de información geográfica y se sacó por la metodología Corinland Cover se sacaron estos mapas que hizo durante cada década desde el 75 hasta el 2018 también utilizando la interpretación de imágenes de satélites principalmente en mes de enero que son las que no tienen presencia de nubes y permiten una más fácil interpretación de las coberturas esto nos dio como resultado que miren en la década del 75 ya en pleno auge del cultivo de algodón o sea cuando ya se había atalado todo el bosque teníamos 537 mil hectáreas de bosque recuerden que después de la segunda guerra mundial que terminó por allá en 1945 toda la industria bélica se transportó a los se trajo a los sistemas productivos entonces la industria todo creció la producción de alimentos hubo una superpoblación fue necesario producir muchos alimentos y los monocultivos y las grandes extensiones de esa época le llamaron la revolución verde en el departamento de Cesar se comenzó a cultivar de manera extensiva un monocultivo que es el de algodón bueno en 1975 fue cuando alcanzó a tener el pico más alto y habían 537 mil hectáreas de bosque del 75 al 85 se taló casi la mitad del bosque que quedaba o sea después de toda la tala que hubo en esta década del 75 al 85 fue cuando más tala hubo en los últimos 40 años se pasó 537 mil hectáreas a 263 mil luego del 85 al 91 se pasó 263 mil a 257 mil pero a la década del 2000 el valor de 257 mil aumentó a 270 mil recuerden que en la década del 90 hubo un auge de la violencia guerrillera tomó mucha fuerza el conflicto con las guerrillas colombianas y muchas personas abandonaron sus fincas luego vino la violencia paramilitar y entonces mucha gente tenía que abandonar sus fincas y eso se llenó de rastrojos crecieron los bosques fue una década en donde la naturaleza se recuperó de 257 mil hectáreas pasamos a 270 mil o sea 13 mil hectáreas luego después de la década del 2000 con la desmovilización de los grupos paramilitares el fortalecimiento de las fuerzas militares colombianas del estado el control de las guerrillas la gente volvió al campo y otra vez comenzó la tala y los sistemas productivos tradicionales la ganadería extensiva los cultivos limpios y se disminuyó nuevamente de 270 mil a 239 mil hectáreas este comportamiento de las áreas boscosas está muy asociada a lo que estaba sucediendo con las poblaciones está aquí en esta década la transición de algodón a ganadería el auge del algodón inicialmente después la transición a ganadería luego bueno hoy en día los reportes de la idea de talas son muy bajos pero es que en realidad no hay bosques que talar aquí en el departamento del Cesar como hacer reportes de deforestación asimismo se hizo un análisis de casi todas las coberturas y pues es lo que se ve en ese cuadro bueno finalmente uno de los problemas más serios que tiene el departamento del Cesar es los procesos de certificación tienen el 68% del territorio con algún grado de certificación eso es algo muy serio yo creo que es el problema más serio que tenemos la limitante más grande en los sistemas productivos agropecuarios hoy en día en el departamento del Cesar es la desertificación muy asociado a un problema serio de toxicidad por sales sales de sodio salinosódicas que es bastante complejo combatir eso requiere de enmiendas de lavado del suelo y de recuperación de la de la de la fauna de la pedofauna para que el suelo comienza a vivir a darse el ciclo de los nutrientes y los sistemas productivos se puedan eso se puede conseguir pero pero es costoso ahí se necesita que la academia meta su mano y comience a definir protocolos de tratamiento para la restauración de los suelos pero hoy en día es el problema más serio el estudio que se hizo hace 10 años de certificación ya mostró ese problema muy grave muy serio pero que no había reportado San Martín y San Alberto ya en esta ocasión que se incluyeron estudios de salinidad mostraron la limitación que tienen los suelos en Aguachica Camarra Río de Oro San Alberto y San Martín bueno vuelvo nuevamente a la imagen de la cuenca del río Cesar ¿por qué? porque aquí se ve muy claramente cómo se delimita una cuenca la definición de cuenca es un territorio que está limitado por divisorios de aguas miren que el límite de color rojo el límite de color rojo está en todo el filo de la montaña entonces el agua que queda aquí corre hacia el Cesar y el agua que queda de este lado corre hacia el lago de Maracaibo entonces es un territorio delimitado por divisorios de aguas a estos filos se le llaman divisorios de aguas en donde los drenajes confluyen de unos entre otros hacia un cauce principal acá está el río Cesar enriquecido por todos los drenajes que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta Serranía del Perija está el río Ariguaní enriquecido por todos los drenajes que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y construyen un complejo ahí cenagoso ayudaba a construir llegando a la cienega de Zapatosa pero resulta que esta definición de cuenca cada una de las autoridades ambientales la hacía su interpretación y delimitaba sus cuencas entonces había dificultades en cuanto al área porque no estaba definida y el Ministerio de Ambiente le puso la tarea del ideal le dijo oiga delimite las cuencas porque tenemos que ponernos de acuerdo todos las corporaciones las autoridades ambientales de diferente orden de cuáles son las cuencas en el país y el liderán el Ministerio mediante el decreto 1640 de 2012 define la guía técnica de formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas lo que se llaman los poncas y el ideán delimita las subzonas hidrográficas y este es el departamento del Cesar con las subzonas hidrográficas presente a esta imagen pueden ampliarla toda la que quieran yo se las voy a dejar y pueden ver a detalle cada uno de los códigos de todas las cuencas pero miren entonces para evitar que cada autoridad ambiental estuviese delimitando como quisiera las cuencas o definiendo el área de las cuencas como quisiera el ideal hizo la tarea de delimitar las cuencas entonces hay unas cuencas que están dentro del departamento del Cesar como el caso de Valle Medio del río Cesar Valle Alto del río Cesar Valle Medio algunas cuencas como Chiriaymo Manaure Casacaraz y Carare el río Calenturitas el río Guatapurí pero hay otras cuencas que son compartidas con otras autoridades ambientales como el caso del Ariguaní la tenemos la compartimos con Corpamac con la Corporación Autónoma Regional de Magdalena o sea Corpocesar y Magdalena entonces para hacer el ponca de esa cuenca tienen que hacer una comisión conjunta y comenzar a hacer el estudio de la cuenca esta este ejercicio de ponca en las cuencas es lo mejor que puede suceder en un territorio en cuanto a planificación territorial termina convirtiéndose en un instrumento de planificación de máxima jerarquía o sea ya después y el ponca es construido por técnicos o sea concertado con la comunidad pero construido con criterios técnicos el ponca de la guía técnica define claramente cómo se construye un ponca y lleva básicamente cuatro fases una que es de aprestamiento que en donde está la cuenca se identifican todos los actores de la cuenca todas las poblaciones todas las instituciones todas las entidades las fundaciones bueno todas las organizaciones que están dentro de la cuenca y se convocan se crea el consejo de cuenca que represente cada una de todas esas instituciones incluso la academia los municipios cada una de las alcaldías que tengan dentro de la cuenca manda su representante y se hace un consejo de cuenca luego los técnicos hacen un documento que se llama el diagnóstico que es decir todo lo que yo les estaba hablando que deforestación que hay tales animales hay tales plantas hay tales coberturas están tales corrientes con tal caudal las precipitaciones representan de tal manera que muestre ese diagnóstico una radiografía de la realidad de la cuenca que problemas tiene si está deforestada en la parte alta en la parte media en la parte baja donde queda la zona de recarga de acuíferos para saber muy claramente cuál es el territorio que hay que proteger bueno aquí hay que proteger esta zona porque es recarga de acuíferos en la parte alta hay que protegerla porque es donde nacen los ríos y tiene especies endémicas todo lo que hemos venido hablando esa radiografía se hace en el diagnóstico y se le presenta a todos los actores de la cuenca luego de manera concertada se hace la prospectiva un ejercicio con todos los actores de la cuenca y se les dice bueno qué queremos para el futuro qué queremos y qué necesitamos bueno tenemos una población que va a crecer tanto que una demanda de agua para consumo humano que se abastece de esta corriente pero para que esta corriente tenga agua es necesario conservar esta parte alta es necesario y para alimentarlos hay que producir carne todo lo que toque producir y definir las áreas que van a ser productivas y a ese ejercicio se le llama la zonificación ambiental lo que queremos a futuro de manera concertada con todos los actores de la cuenca y definido sobre un plano con áreas con todo esa es la zonificación ambiental luego esa zonificación ambiental se define en estrategias porque si hay que proteger toda la parte alta pero está deforestada es necesario que se hagan proyectos de restauración pasiva y activa dentro de las áreas que requieren restauración apoyar la producción aumentar la competitividad es un ejercicio interdisciplinario que incluye diferentes escenarios en donde la participación de todos los actores es muy importante y se construye un uso concertado del territorio bueno esto es de máxima jerarquía o sea que eso tiene que quedar en el POT eso no tiene discusión sino que queda lo que se definió en el ponca y los planes de desarrollo deben incluir la formulación que está en los ponca en los diferentes componentes productivo y ambiental principalmente porque son los que se ven en el ponca el productivo y el ambiental bueno en ese orden de ideas en el departamento del Cesar ya hay unos poncas formulados de las 19 subzonas hidrográficas ya hay 5 formulados que es el río Cesar bajo y Ciénaga de Zapatosa ya tiene ponca o sea que la Ciénaga de Zapatosa tiene ponca tiene Ranzar es un distrito de manejo integrado y es una corregión o sea que esperamos que haya inversión importante en la Ciénaga de Zapatosa en la década que viene ya tiene ponca el río Calenturita fue el primero que se formuló recuerden que el río Calenturita es muy importante muy muy importante porque abastece unas poblaciones ahí está el río Sororio el río Tupuy el río el maracas bueno se unen para formar el Calenturita y en la parte baja están todos los sistemas productivos los títulos mineros de gran minería que fueron actores que ya que se llamaron en su momento en el ponca bajo río Cesar y Ciénaga de Zapatosa bueno en todos los del río Cesar están toda la parte de hidrocarburos recuerdan que la cuenca Cesar Ranchería los ECR tienen un potencial gigantesco en hidrocarburos principalmente gas asociado a esos territorios entonces ahí ya hay unos títulos de hidrocarburos ya en el río Calenturita también hay títulos mineros todos esos actores estuvieron en la mesa sentados en la mesa para ir definiendo el uso del territorio el río Guatapurí tuvo una connotación muy particular y es que el 90% del territorio está dentro del de resguardo indígena bueno aquí el porcentaje del avance del río Guatapurí no lo miren ahí está errado en realidad el ponca del río Guatapurí se formuló completamente y contó con consulta previa con los cuatro pueblos pero aquí se hizo un ejercicio muy interesante en donde los cuatro pueblos indígenas formaron su equipo técnico y le dieron la visión ancestral del territorio porque recuerden que el ponca debe ser concertado con los actores de la cuenca y si el 90% de la cuenca pertenece a los pueblos indígenas tocaba concertarlo con ellos además de la consulta previa o sea incluso sin consulta previa tenía que haberse hecho así construido de manera conjunta con ellos y se definió ahorita les muestro el resultado de lo que pasó con el ponca del río Guatapurí el río Magiriaimo también está formulado entonces está ya en la cuenca del Magiriaimo está ya en Codasi límite con Becerril y la quebrada Busturama ya en el sur que se formuló completamente y tiene le falta solamente la adopción y publicación bueno ahora hay unas cuencas que son compartidas de los que yo les decía están en otros departamentos el río Algodonal el río Algodonal lo compartimos con Norte de Santander y la mayor parte de la cuenca la tienen ellos allá en Norte de Santander entonces ellos fueron los que hicieron el estudio nosotros nos llamaban a las diferentes mesas bueno a nosotros como departamento del Cesar y nos representaba allá la gente de Corpo Cesar está el río Bajo Lebrija que lo compartimos con Santander ahí nos tocó con la CDMB y con la CAS de Santander sentarse y hacer la comisión conjunta y está el Bajo Río Magdalena entre el Banco y Plato que eso fue con Cuarpa Mac y Corpo Cesar también se formuló tenemos unos retos importantes que es formular el adiguaní incluso hay una sentencia judicial que ordena la formulación el ponca del ariguaní bueno en realidad tenemos que formularlos todos porque lo mejor que puede suceder es que nuestro territorio tenga definido qué es lo que se va a proteger y qué se va a dejar para producir y no sigamos en ese conflicto y que todo el mundo contribuya a la conservación de lo que hay que cuidar y los que produzcan utilicen las mejores técnicas para producir y sin afectar el suelo en las zonas productivas bueno adicionalmente a las zonas a sus zonas hidrográficas y a las cuencas existen las micro cuencas que son unos territorios un poco más pequeños que vierten sus aguas directamente a la subzona a la subzona hidrográfica al río Cesar por ejemplo como es el caso de la micro cuenca Tocaimo y la micro cuenca Cuare la Cuare del Sur esa se formuló un plan de manejo formulado y la de Tocaimo se hizo la primera fase se llegó hasta la fase de diagnóstico en la de Tocaimo entonces es una tarea ahí por terminar son dos micro cuencas importantes Tocaimo por allá desde Media Luna baja hasta Nuevas Flores y de allá desemboca en el río Cesar por eso es que tocó un plan de manejo directamente a la micro cuenca porque no hace parte ninguna de sus zonas hidrográficas sino que llega directamente al río Cesar ahora están los humedales la ciénaga de zapatota tiene su plan de manejo adoptado una primera fase la mayor parte la hizo la Universidad Nacional después la hizo la completó porque el estudio que hizo la Universidad Nacional le faltó toda la parte social la parte piscícola le faltaron unos talleres de concertación con la autoridad con la que se compartía que es con Corpamac y eso lo completó ONF Andina una institución francesa y completó el estudio del plan de manejo del control de San Oros Zapatosa y los humedales menores la gran mayoría tiene plan de manejo también incluyendo la parchita y mata de palma en el centro del Cesar en la zona minera también tienen plan de manejo ahora hay otro término que es el ordenamiento del recurso hídrico eso no va dirigido a cuenca sino a corriente hídrica esto va muy asociado a las a las va muy asociado a las concesiones hídricas porque en esto se hace el inventario de todas las captaciones de agua y se define en todo el tema de concesiones y finalmente se regulan las concesiones pues solamente tenemos tres corrientes con por H que es la del río Cesar la del río Calenturita y la del Chiriaimo que fue la última que se hizo ya las tres fueron adoptadas bueno por último quiero mostrarles el ejercicio de ponca que se hizo en el río Guatapurí miren miren el título esta es la primera hoja que tiene el estudio del ponca eso fue financiado por el fondo de adaptación el fondo de adaptación fue creado durante el fenómeno de la niña de 2012 y entonces se llama la formulación del ponca que en lengua indígena se llama pancaza del río Guatapurí que en lengua indígena se le llama duarmurihua río Guatapurí o duarmurihua duarmurihua bueno ahí se tuvo en cuenta como les decía los los cuatro pueblos indígenas formaron un equipo técnico interdisciplinario ellos con el aval de los de los ancianos y de los y de los líderes del cabildo de los cabildos crearon el equipo técnico y la interpretación que le dieron a la cuenca fue muy distinta a la interpretación que le damos nosotros los técnicos acá pero fue un trabajo bien interesante y está muy relacionado con la teoría de los sistemas ellos su territorio está relacionado con una cantidad de puntos en el resto del territorio con los puntos sagrados y con otras zonas del territorio y eso lo plasmaron en un documento diagnóstico pues el diagnóstico tiene que mostrar todo lo que lo que tiene la cuenca y en ese sentido mira aquí en la segunda imagen se ven pues los puntos sagrados que están dentro de la cuenca y después de cruzar la visión ancestral con la que los técnicos hicieron perdón se llegó a esta conclusión miren el 90% del territorio de la cuenca es de conservación todo lo que está en verde debe ser conservado con una zona pequeña aquí en el centro de producción sostenible o sea de cultivos asociados a bosque como son los silbopastoriles agroforestales y una producción intensiva en la zona baja porque recuerden que en la zona baja se cultiva mucho arroz y hay unas actividades productivas interesantes bueno lo gris es la ciudad de Bayudupar bueno un tramo de la ciudad de Bayudupar que hace parte de la cuenca a esa conclusión se llevó con ese ejercicio del ponca del río Guatapurí bueno ¿qué se debe hacer? o sea ¿qué debemos hacer? nosotros aquí en el departamento del Cesar aquí pongo una imagen esto se llama el portafolio de áreas prioritarias para declaratorias y otras estrategias de conservación o sea el sistema departamental de áreas protegidas aquí en este mapa está definido lo que debemos conservar lo que debemos proteger entonces todo lo que debemos proteger está ahí en el resto del área se puede producir entonces ¿qué es lo que debemos hacer? definir en todo nuestro territorio a través de los ponca o a través del sistema de áreas protegidas ¿qué es lo que debemos proteger y cuáles son las áreas que se deben utilizar para producir? dejar de utilizar los territorios altamente productivos y conservar no producir en los territorios donde hay que conservar eso es prioritario hacerlo si queremos adaptarnos al cambio climático nosotros en el departamento del Cesar pues estamos viviendo de manera más crítica bueno la costa caribe está viviendo de manera más crítica los cambios que hay en la temperatura en la precipitación los fenómenos naturales mundiales nos están afectando con más fuerza aquí a la costa caribe entonces esto es parte de lo que debemos hacer o de lo más importante que debemos hacer definir y proteger las áreas que debemos proteger y producir de la mejor manera al máximo en las áreas donde se puede producir este es una imagen del páramo en sabana rubia lo que se ve de color blanco son los frailejones endémicos ese es el el frailejón del perijá perigeensis es una especie endémica es única en el mundo solamente la hay no hay en ninguna otra parte del mundo en la Sierra Nevada de Santa Marta también hay un frailejón endémico y también hay otra cantidad de especies endémicas entonces esta es la tarea conservar lo que debemos conservar y producir en donde se puede producir muchas gracias quedo atento a cualquier pregunta a cualquier inquietud gracias doctor rudas bueno tenemos unas preguntas por acá por el chat sobre el agua le pregunto para construir el centro comercial Megamall al lado de almacenes éxito las flores canalizaron un humedal un humedal ¿cómo fue posible obtener un permiso para esto? en esa ocasión rompieron varias calles para ese trabajo sí toda la ciudad de Vallupar está en un cuaternario aluvial aquí el agua se consigue muy fácilmente hay un estudio que hizo la fundación del área andina en donde inventaron treinta y pico de pozos monitorearon treinta y pico de pozos en toda la ciudad el agua se encuentra seis metros con diferentes calidades de manera general muy de muy buena calidad el sitio del que hablan de la pregunta es Megamall ahí incluso afloraba el agua hace muchos años pero el agua estaba casi que arras del suelo un agua cristalina de muy buena calidad ellos no tienen concesión ni permiso para eso tuvieron muchos problemas con eso esa obra bueno una opinión personal pero esa obra no debió construirse encima de esa humedad y estoy completamente de acuerdo ahí con la persona que hace la pregunta inconcebible que eso suceda aquí en nuestro país pregunta ¿qué acciones está realizando Corpo Cesar para evitar la quema de bosques por parte de los tenedores de finca en el departamento del Cesar? bueno yo fui funcionario de Corpo Cesar en el año 2019 duré un año ahí como subdirector puedo contarle como la experiencia de esa época de todas maneras existe una debilidad institucional que eso no lo podemos negar y hay una cultura arraigada de los incendios forestales para todos los sistemas productivos o sea casi todos los sistemas productivos hacen sala y quema para producir los sistemas productivos agropecuarios incluso los dueños de fincas entregan áreas de territorio para salar quemar cultivar algodón y que le queden los potreros de ganadería allá se estaba haciendo un programa de educación ambiental y se estaban haciendo unas acciones policivas pero de todas maneras eran insuficientes para la época de marzo abril quemaban todo el departamento lo estaban quemando y bueno eso requiere mucha educación pero sobre todo mucha concientización de la comunidad por pensar es insuficiente para atender toda esa cantidad de incendios y problemas ambientales que están ahí asociados a ese problema de incendios forestales sin embargo mira que lo que se hizo es un tema que lideramos lo que se hizo en las aguas con los proveedores estos forestales hizo que disminuyera muchísimo la incidencia de los incendios pero es necesario también aplicar sanciones creo que hay por aquí una última pregunta ¿quién controla la reposición de árboles que se supone debe hacer drum bueno primero que todo los programas de compensación forestal de la gran minería son una gran oportunidad de desarrollo territorial definitivamente porque son unas inversiones bastante cuantiosas que impactan positivamente los territorios donde se hacen esos planes de gestión o sea toda la licencia ambiental que tiene la gran minería está a cargo del ANLA los planes de compensación forestal se concertan o sea se define el área y lo que se va a hacer con las autoridades regionales que en este caso para Drummond Proveco CNR no es solamente Drummond sino todas las empresas mineras lo concerta con Corpo Cesar y luego lo ejecuta con la vigilancia del ANLA en algunos casos con el acompañamiento de Corpo Cesar pero la autoridad para la gran minería la autoridad ambiental es el ANLA bueno en vista de que no tenemos más preguntas doctor Antonio primero que todo agradecerles por aceptar esta invitación del Banco de la República y a todas las personas que nos acompañaron a esta conferencia y a las que realizamos durante esta semana en el seminario Aguas que unen el río como protagonista muchas gracias por aceptar esta invitación y a ustedes que tengan una feliz tarde Gracias.